Pido un café, saco fotos a un sabor, juego a entender En la noche cierto olor, pero vuelvo a gritar para no escucharme bien Vuelvo a violar lo que brota de mi piel, hablo de amor Pido un lugar, sirvan balas de algodón, guardo una voz Ganó un golpe y un temor, llueven cruces Tiemblan razones, crecen cuerpos Sobre vidas que sembré, hablo de amor, amor, amor Yo soy el ruida del rito de tus ojos, bestias dormidas que quiero despertar No quiero otra cosa, que corromper tu cuerpo Matarte el reflejo de amar, como en un cuento antiguo No quiero otra cosa, que corromper tu cuerpo Argo un collage, apenas con dos miradas Cato una acción, registro un gesto sensual Alcanzo a esquivar, dos o tres dagas voy al frente Como si no tuviera temor Hablo de amor, amor, amor Yo soy el ruida del rito de tus ojos, bestias dormidas que quiero despertar No quiero otra cosa, que corromper tu cuerpo Matarte el reflejo de amar No quiero otra cosa, que corromper tu cuerpo Matarte el reflejo de amar No quiero otra cosa, que corromper tu cuerpo No quiero otra cosa, que corromper tu cuerpo ¡Gracias por ver! Gracias.